El nuevo director de Indelba, Francisco Ernesto Monsalve, concedió este martes la primera rueda de prensa. La verdad, muy emocionado, complacido. La deferencia del alcalde a haber creído en mí. Desafortunadamente es lo que me gusta. Yo soy hombre público por el deporte. Hace muchos años, desde el hexagonal, hicimos cosas. Y bueno, el alcalde me dijo, Ernesto, en el centenario comencemos a hacer alguna cosita. Y comenzamos a planificar, a analizar lo que él quiere para estos 100 años y en general para Barranca Hermeja y el deporte. La cita tuvo lugar en su despacho ubicado en la parte oriental del estadio Daniel Villa Zapata. El alcalde ha hecho muchas gestiones. Yo vengo a tratar de ejecutar gestiones nacionales con el ministerio, con el departamento de cosas. Cosas que hasta en otro año no se han podido concluir. Seguramente vendré a mostrar un poquito eso. Pero sí, efectivamente, en este centenario esperamos poder ejecutar muchas cosas. El entrante funcionario indicó que llega para cumplir con los propósitos fijados en el plan de desarrollo y con las expectativas que su nombramiento ha suscitado en el distrito. Estamos analizando las metas, estamos conociendo las metas. Monsalve en su intervención agradeció al alcalde Alfonso Eljas Manrique la confianza depositada en él para regir el deporte en Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.